FUTUBOLETEAM.ES La actualidad del deporte contada en un instante. Yo creo que debemos de ser lo suficientemente inteligentes todos para saber que el Racing, como institución, como club, como sentimiento dentro de Cantabria, como importancia dentro de la provincia, está por encima de todas las personas que podamos estar en un momento u otro dentro. Entonces, yo creo que ahora mismo nos quedan seis partidos, de los cuales jugamos cuatro en nuestro campo, y de estos seis partidos tenemos que ganar dos. El próximo es el más importante y, por tanto, una final. Y el que, bueno, pues que el público esté con su equipo permanentemente, en los momentos, sobre todo, de dificultad que vamos a tener a lo largo del partido, yo creo que puede ser un hecho determinante para el resultado final. Entonces, yo sí que pediría a la afición, y por favor, que piense en el Racing, en su corazón, en su sentimiento, y que nos olvidemos de si este, de si el otro, y el demás allá, yo creo que todo eso es secundario. Lo principal ahora mismo es que el Racing, por puntuación, en la próxima temporada esté en primera división, estamos muy cerca de lograrlo, y yo considero, y de verdad lo digo una vez más, imprescindible el apoyo de unánime desde la grada. Si aquí logramos que haya un ambiente muy de pasión a favor del equipo, los futbolistas se van a encontrar respaldados y, por tanto, más fuertes ante el posible error. Y si no, pues ese error siempre va a estar presente en la cabeza y sí que nos puede condicionar en el aspecto de seguridad y confianza. Es una decisión estrictamente técnica, en la que tienes que hacer una serie de valoraciones de inicio, en función de la alineación que más o menos tenemos ya decidida, y de las posibilidades de cambio. Entonces, bueno, te montas una película, que a lo mejor es diferente, porque nunca o muchas veces no se parece y, bueno, prevés una serie de soluciones posibles y yo siempre digo que entre los 18 muchas veces van aquellos futbolistas, algunos de ellos que más diferentes posibilidades te tienen que dar que aquellos específicos. Por ejemplo, pues a lo mejor Osmar igual merecía estar en esta convocatoria o en las anteriores, pero bueno, tenemos que buscar futbolistas que nos ofrezcan varias soluciones para una situación puntual y también luego, pues, está un tema de, a lo mejor, de dudas en cuanto al aspecto físico de alguno de los futbolistas que puede iniciar el partido por diferentes circunstancias y también debemos de prever soluciones. Adrián, yo creo que llegamos nosotros, jugó, tuvo una participación muy buena, luego se lesionó, luego nada más que se recuperó se volvió a incorporar al equipo y luego, pues, tomas diferentes soluciones, ¿no? E intentas ser lo más justo posible, tanto con Adrián como con el resto de futbolistas y buscamos aquí ya soluciones que creemos que son las mejores para cada partido. Y ahora, pues, vuelve a estar en la convocatoria, vuelve a estar disponible y ya veremos si participa o no. Depende de, la decisión es mía, ¿no? Pero yo intento ser lo más justo posible y ellos saben que si entrenan bien y luego compiten a un nivel alto en función de lo que les exigimos, pues, van a tener su oportunidad. Si estuviéramos salvados, tomaría otras decisiones. Pondría a otro tipo de futbolistas. Si conociera la plantilla desde el inicio, pues, posiblemente también en ciertos momentos tomará otras decisiones. Aquí vamos contra el reloj. Y muchas veces, pues, sigues confiando en aquello que, bueno, desde que estamos nosotros aquí, pues, los resultados son lo suficientemente buenos como para si hacemos una media no pasar agobios. Eso quiere decir que el rendimiento de los jugadores con los que estamos contando es satisfactorio, mejorable, como seguro que puede ser, pero satisfactorio. Y, bueno, confías en el nivel competitivo de los jugadores que están participando y luego vamos haciendo variaciones, ¿no? Es difícil, por ejemplo, ahora, pues, un futbolista como Ciolis que quizás también, bueno, pues, pueda ya estar, hacer una probatura en una situación así. En otra situación diferente, pues, pues, veríamos cuál es el nivel competitivo de Ciolis. Pero eso es una, por mi parte, es una suposición, porque nunca, estando nosotros de entrenador, pudo competir. Bueno, tienes el resultado y la clasificación está ahora mismo o condiciona las decisiones que podamos tener y está por encima de cualquier otra valoración. Yo creo que cada partido es una historia diferente. Y, bueno, pues, debemos de... Es claro que estar en la estrategia defensiva, estar atentísimos porque tienen un grandísimo lanzador y futbolistas que van muy, muy, muy bien de cabeza. Y luego en el juego, pues, bueno, Batista va bien de cabeza, pero también juega muy bien con los pies. Y Rondón va bien de cabeza, pero la mayoría de sus goles los metió con el pie. Entonces, lo que tenemos es que estar atentos a no darles opciones de finalización, no darles opciones de remate y, pues, nosotros, pues, atacar su defensa lo máximo posible. También para ellos es muy importante. Para ellos es tremendamente importante, ¿no? Y luego juegan la semana que viene contra el Hércules. Entonces, en estos dos partidos, pues, yo creo que se va a definir el porcentaje o el grado de sufrimiento que van a tener hasta el final. Nosotros esperamos ganar, tenemos la ilusión y el convencimiento de que podemos hacerlo. Y, bueno, está claro que para nosotros sería dar un paso. Pero yo creo que el Málaga, por potencial de sus futbolistas, porque tiene un buen entrenador, porque tiene una afición también totalmente entregada con su equipo y en los partidos de casa va a ser, yo creo, tremendamente complicado para los visitantes, pues, yo creo que tiene opciones de salvar la categoría.